Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Les voy a hablar en español porque todavía no comenzamos. Bien, teacher. Bien descansados. Bien descansados. Qué bueno, me alegra mucho entonces. ¿Qué tal si yo? Dice que ya mejor. Es la verdad que ya estoy muchísimo mejor porque ya no estoy tosiendo tanto y pues ya estamos mejorando la garganta. Ya puedo hablar básicamente, ¿verdad? Porque anteriormente casi que ni hablaba. Yo sentía que no me escuchaban o era yo, ¿verdad? Pero bendito Dios que hemos mejorado. Está difícil esta situación con la gripe, ¿verdad? Aunque las, las, los test, pues gracias a Dios también que salieron negativos, pero ahí está uno siempre con incertidumbre de lo que pasa. Pero sí, gracias por preguntar y por ser tan paciente, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Y qué más me cuentan ustedes? ¿Cómo les ha ido? Ay, nadie me escucha. Sí, 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 ¿no? Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. Sí. Sí, bien. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar entonces porque ya son las ocho en punto. So, let's see. Fíjense que vamos a empezar con algo bastante importante dentro de lo que es la plataforma virtual, ¿verdad? Estaba, quiero saber cómo están avanzando, ¿verdad? De los que estamos acá, puesto esta es nuestra última semana, ¿verdad? Ya para el jueves tendríamos que decir literalmente que ya estamos, ya está todo hecho. Y como de igual manera, también pues la semana pasada empezaron a ustedes a mandarles lo que era la, prácticamente las, lo de las inscripciones, ¿verdad? Este, que siempre les mandan en la tercera semana para que ustedes se inscriban. Entonces, deseo saber cómo ustedes han ido avanzando en la plataforma. Yo he podido ver que la mayoría, pues, tiene completada, pues, hasta la sesión número tres, cuatro, que ya tendríamos que tener las cinco y algunos no han avanzado tanto. Entonces, pues, quiero saber cómo van en eso. Si alguien me puede dar su... I've finished. I've finished, yes. I've finished, okay, that's wonderful. Eso sí es muy bueno, ¿verdad? Si algunos ya lo terminaron, estamos bien. Los demás, ¿cómo van? Vamos a paso lento, pero seguro. O ya terminaron también. Los demás compañeros. A mí me falta una partecita del examen final final. Ah, ok. Sí, Cher. Hay un ejercicio que yo pedí ayuda y Karen me ayudó ahí dándome las respuestas. Realmente, yo ya lo había hecho en diferentes maneras y siempre la plataforma me lo ponía mal. Sí. Entonces, de veras. Y dice, lo que me dijo Karen ya en alguna ya lo había hecho así y siempre me salía mal o me salía como que estaba incorrecto. No sé si hay alguna, como algún orden específico como tiene que ir resolviéndose ese ejercicio del cual no nos debemos de salir porque Karen me decía, hay dos opciones, ¿verdad? O sea, yo había puesto esas dos opciones y ninguna de las dos me salía bien. Le salía bien. Y ahora, entonces, yo no sé si es que la plataforma en un momento dado se traba de tanto intento que uno hace de ella o hay que dejarlo y que se veía solita bien y volver uno a meterse, ¿verdad? Porque sí me costó y le había dado otra y yo digo, cuando puso Karen y esto así lo había hecho y le salieron malos. Y le habían salido malos. Sí, entiendo. Entiendo. Fíjense que hoy me voy a disculpar porque no había estado muy pendiente de lo que es el aparato, ¿verdad? El móvil. La razón es porque me he tenido que movilizar, bueno, a trabajar, ¿verdad? Porque trabajo en dos áreas. Entonces, me he tenido que movilizar y en el momento que yo me movilizo no puedo tener el aparato en mi mano, ¿verdad? Entonces, por esa razón, cuando ustedes estuvieron escribiendo, yo no les puse atención o no puse nada. Cuando vi que alguien les había contestado, yo tampoco me tomé mucho tiempo para contestar. No contesté también por esa razón porque estaba, bueno, estaba corta de tiempo. Entonces, este, pero sí vi todos sus, vi todos los mensajes, ¿verdad? Y yo al final, cuando ya venía ya para la casa, dije, oh, my God, mucho mensaje, ¿verdad? Tanto mensaje. Perdón, entonces, vamos a ver qué ejercicio es, si es tan amable de decirme. Ya le digo. Voy a abrirlo aquí en el teléfono. Ajá. Esta es el número. ¿Qué es el número? Ahí solo tengo instrucciones, coloque las palabras en el orden correcto para hacer la oración. Uno que es, yo lo había puesto así, después de tantos intentos, Bueno, y lo completé, ¿no? Pero este está malo en mi ejercicio. Y realmente yo tampoco le daba mucho sentido, pero algo me tenía que salir, decía yo. Ese es el, digamos, el penúltimo. El 4.13. Ese es el ejercicio es el que me dio batalla, no sé, a los demás, porque creo que solo yo es la que estaba ahí con esto. No, a mí también me dio problemas en el 3 y en el 5 por, o sea, de cualquier manera que le puse y todo estaba bien, igual no me lo agarra todavía. Igual no se lo agarra todavía, siempre le da, le da el mismo error. Sí, siempre. Siempre le da el error. Ok. All right. So, vamos a ver, fíjense que a veces sí, la plataforma es bastante contumeriosa, lo vamos a decir, ¿verdad? Sí, de esa manera es bastante contumeriosa y resulta que pide que hagamos una y otra vez las cosas. Hagan algo cuando les pase, sí, si ustedes están seguros que todo está bien, pues hagamos, cierren la plataforma. Vuelvan a entrar y vuelvan a escribir las cosas. Si están desde una PC, lo más indicado sería de que la hicieran en un documento de Word, la copiaran y la pegaran, ¿verdad? Porque así ustedes ven los espacios. Es bien sensible, esta situación es bien sensible porque se reconoce los dobles espacios, reconoce, y aunque esté bien escrita, pero si hay un doble espacio, se la va a poner como que está mala. Solo por el simple hecho de que hay un doble espacio. También, teacher, si no se le pone el punto al final, ahí siempre va a dar error. Ah, exactamente, va a dar el error. Hay algunos ejercicios que requieren el punto final, hay otros ejercicios que incluso requieren el question mark, y hay otros que probablemente no lo requieran. Entonces, es una cosa bastante sensible, ¿verdad? Ok. Este, no es este el ejercicio, que el compañero nos dice que es el literal D, o si es este, o el guita. No, es el examen final, teacher. No es este, entonces. A mí no hay problema en ese que tiene usted. En este, ok. Es que al principio me costó, pero, pero, en uno yo le había puesto doble espacio, y entonces no me lo agarró en la plataforma. Ok. Entonces, lo corregí, ya me salió todo. No, es en el examen final, es el que, el que, el que realmente. El que a usted le da el problema. Ok. Vaya, este, por la compañera, este es de omisión, ¿verdad? Este, si es el de omisión, acá lo único que nosotros hacemos es que ponemos Adam, en Luis, ¿verdad? Are. No sé si yo tuve en Deyaboo, pero nosotros que hicimos esto, ¿verdad? Sí. Sí, teacher. Are the good looking couple. Pero no lo hicimos aquí, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, yo, sí, yo lo quedé ahí también, y lo revisé, pero no sé por qué me sale mal todavía, y no tiene doble espacio, tiene el punto al final, o sea, no tiene ninguna palabra mala. No tiene nada malo, siempre le sale, le sale, y le sale malo, ¿verdad? Vaya, este, hagamos algo, trate, intenta hacerlo mañana, hágalo en un documento de Word, si, si es que está desde una computadora, ¿verdad? Hágalo en un documento de Word, intente copiando y pegando, porque este, si usted lo está haciendo acá, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos así, que este sería por omisión, y así como lo tenemos en el anterior, tendría que salirle bien, sin ningún problema. Trate de hacerlo mañana, y por favor, déjeme saber, si le sigue dando el mismo inconveniente, y se están poniendo todas de manera correcta. Usted me escribió, ¿verdad? ¿O quién fue? Sí, alguien me escribió. Sí, verdad, que yo le dije, yo lo veo bien, le dije yo así, ¿verdad? No le veo ningún error. ¿Verdad que sí? Exactamente, sí. Ajá, entonces, este, si le sigue dando el mismo error para mañana, vuélvamelo a reportar, y yo lo voy a reportar a soporte técnico, porque entonces, ¿qué sería la plataforma? Porque yo se lo revisé, y lo vi a detalle, y yo no le vi, bueno, no vi ningún error, ¿verdad? Ningún error tangible que podría decir, sí, mire, por esto no se lo está agarrando. Todo me, estaba bien. Incluso la omisión estaba bien, entonces estaba bien hecho. Por favor, trate de hacerlo mañana, y me avisa, y vamos a ver, para que así le aparezca completo, porque si no, no le va a aparecer completa la sesión cuatro, ¿verdad? Sí, sí, está bien, yo le aviso mañana, entonces. Bueno, por favor, gracias. Y si ustedes ven también, mañana sí me tardo un poquito en contestarles, este, de igual manera, ¿verdad? Le voy a pedir su comprensión, voy a intentar estar lo mayormente pendiente, pero de nueva cuenta me tengo que movilizar, porque he estado teniendo un pequeño problema por acá, ¿verdad? En mi casa. Veamos, acá es este, ¿verdad? El D, que es el GERGES. Pues, ¿verdad? Recuerdan que les decía que llevaban cierto orden los adjetivos. Ustedes lo recuerdan. Tomando en cuenta el orden de los adjetivos, ¿qué decíamos que iba primero? Si ustedes lo recuerdan. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué decía que iba primero? ¿Cómo se llamaba la primera? ¿Empieza como? De opinión. Opinión, ¿verdad? Esa opinión. Entonces, acá en el de Christy, ¿verdad? Nosotros sabemos que Christy sería nuestro sujeto, ¿verdad? Christy es el sujeto. ¿Cuál es el que nosotros tenemos de opinión? Porque estará en los procesos de grado de educación en instancia, los procesos, los procesos de diseñamiento para los grados en la facultad. Is. Ok. Pero nuestro verbo va a ser is, ¿verdad? Porque nosotros tenemos este, que estamos prácticamente describiendo a alguien. En el adjetivo de opinión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? George. Yes. George. George. Ok. Christy is. Ajá. Fíjense que tiene algo. Really. 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 Ajá. George. Really. Yo así lo había. Gracias. Really. Really. ¿Verdad? 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 Really gorgeous. Ajá. Ajá. And in her 30s. Oh, really is, uh, Christy is really gorgeous. In. Oh, pero espérense. Theory. In theory. Really intense. No sería really in theory. Porque en este caso, realmente el intensifier es este. Entonces, fíjense que este gorgeous, ¿cómo lo podríamos tomar si no fuera opinión? ¿Cuál techo? Adjetivo. Es un adjetivo, literalmente, nada más. Saben que después de este, deberíamos tener esto. Christy is. Christy is in her carries and really gorgeous. Debería de. Vamos a ver si lo da. ¿Alguien tiene otra diferente? Vamos a ver si me lo toma, ¿verdad? Ahí está. Christy is in her carries and really gorgeous. Así sería. Yo lo tengo dicho como Christy is really gorgeous and in the terrace. And in the terrace. Pero lo que sucede acá es de que me está dando prácticamente la edad de la persona. Veámoslo con lo que son los adjetivos, literalmente, porque esto me está dando una idea de qué tanta edad tiene la persona. Permítanme, vamos a ver, quiero abrir la presentación. Acá. Veamos dónde están los opinión. Yo lo hice igual que Melissa y no me lo aceptó. Y no le aceptó. Y no me lo aceptó. Pero a Melissa sí se lo aceptó. Ajá. A usted sí se lo aceptó. Deben de haber dos. Veamos acá. Sí, teacher. Sería el orden, ¿verdad? Está, teacher, está el suyo de respuesta que acabo de poner y es el que yo puse. Veamos. Sí. Sí, es que deben de haber dos. Si en dado caso se lo tomó, hay dos ahí los que está tomando. Veamos. In her carries and really gorgeous. Really gorgeous and in her carries. Fíjense que sí hay dos. Según si nosotros, ¿verdad? Nos vamos según este orden que tenemos acá, que es el opinión. Entonces diría, Christy is really gorgeous. Tendríamos la opinión junto con el intensificador, ¿verdad? Que sería really gorgeous and in her carries, ¿verdad? Ya acá tendríamos lo que sería prácticamente la edad, ¿verdad? Y ya pues el noun que sería carries. Y está la otra que es la que yo les puse. Están las dos opciones para hacerlo. Uno está como que en el orden, ¿verdad? Tal cual, porque ese es el orden tal cual que debería de seguir según esto. Opinión y lo demás, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo que sería el orden principal. Y el segundo es ya como que un orden, yo lo diría así, ¿verdad? Pero no sé si estoy en lo correcto y se lo voy a deber. Sería como que un orden lógico, como nosotros lo decimos. Entonces, lógicamente, o lo que más se escucha es este, más que este. Este, digamos que tiene el orden grama, ¿verdad? El orden gramatical, porque ahí está el intensificador primero, luego tenemos el de opinión y pues lo demás que resta, ¿verdad? Y acá, pues, es como que lo estandarizado en lo general, porque es in her tedis and really gorgeous. Porque por lo general y estandarizado, así se escucha, ¿verdad? Esto es lo que se escucha. Como yo se los puse y ya literalmente following the grammar process sería, pues, la primera. No sé si ahí me doy a entender o los he confundido un poquito más. Solo una pregunta, teacher. Dígame. Really gorgeous, ¿sí se puede usar o no se puede usar? Porque el intensificador aquí es really. Sí, sí se puede utilizar, really gorgeous, porque aquí usted está diciendo que es muy bonita, muy hermosa, muy atractiva, ¿verdad? La persona. Entonces, sí se puede utilizar. De hecho, el intensificador really, usted lo puede utilizar básicamente con cualquier otro adjetivo, porque aquí lo único que hace really es la palabra muy que nosotros decimos, ¿verdad? Muy. Entonces, usted puede decir really huge, really small. En realidad, el really small no como que no existe, ¿verdad? Nosotros decimos muy pequeño, pero para ellos el muy pequeño es un tiny, ¿verdad? Pero al igual, ¿verdad? Hay muchas personas que le dicen really small porque no cabe entre la categoría de tiny, porque tiny es algo diminuto. Entonces, en realidad, el intensifier, usted lo puede utilizar básicamente con cualquier otra palabra que usted quiera darle esa sensación, ¿verdad? de decir muy tal cosa. Entonces, eso es lo que hace. Gracias, Tito. Bueno, ya saben. ¿Alguien más que tenga alguna duda en esta oración? En esta oración, en este ejercicio, perdón. ¿Alguien más que tenga alguna duda en esta oración? No. All good. Ok. Si estamos bien, pues vamos a continuar. Entonces, se quedó pendiente con la compañera para lo del ejercicio, el 4.13, porque, pues sí, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que pasa ahí. Y también los demás que les hace falta de la plataforma, porque ya terminamos prácticamente qué es lo que falta para el jueves. Ya se terminó el lunes. Ya solo nos faltan tres días. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que inscribir su otro módulo y pues ahí vamos a... Y así ustedes tienen que seguir avanzando. Así que vamos a continuar por acá. Déjenme ver dónde tengo la presentación. It's in here. Y acá tenemos la presentación, pero esta es la anterior. Vámonos a ir a la nueva. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, right? So we have the session number five. This is just the exercise. This is session number five. And the name is, Have you ever riding a camel, right? In this session, we are going to be studying the present perfect. For the present perfect, we are going to have two specialties, which is the auxiliary birth. Half plus the birth in the past policy form, right? As we've been just studying in the simple past tense. So we are going to get started with the conversation, right? The traditional conversation that we have regarding to this. We have a visit to New Orleans. Please pay attention to the conversation between Jan and Todd. Write down or just take notes of the words that you don't know. Or if you have any questions regarding to the pronunciation. So let me play the audio for you. Give me just one second. Let's see. Okay. Have you ever ridden a camel? Are you able to hear it? Yes? All right. Page 64, Exercise 2, Conversation. A Visit to New Orleans. Part A. Listen and Practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah. I've already been to one. Oh. Well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a street car? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay. Would you like to listen it once again? Please, teacher. All right. Unit 10. Have you ever ridden a camel? Page 64, Exercise 2, Conversation. A Visit to New Orleans. Part A. Listen and Practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? No, not really. Just a few days. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah. I've already been to one. Oh. Well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that too. Have you ridden in a street car? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay. Sorry, I'm drinking water, but tell me, would you like to listen once again, or it's fine like this? It's fine for me, teacher. It's fine. It's fine. Awesome. Damn. So, if it is fine, that's wonderful. Questions regarding to the vocabulary or pronunciation of this conversation? No? All fine? All good? Yes? Yep. All right. So, this is what we are going to... I have a question. Go ahead. El don lo utilizamos porque es de hecho. Es de hacer, pero de acción, ¿verdad? No de crear. En este. Este, this one. Don. Yes. Look, there is a difference between make and don, right? Make and don, in Spanish, they have the same meaning. But they are not the same in English. In English, when you use make, make is for something that you do, like a handicraft or something else, right? That you do it just only with your hands or following up, like a recipe or something else. However, do is something like you do without your conscious, right? Your mind, and as well, you are doing it physically, right? Something that is doing by you because you know it and you are the one that is doing it. So, basically, that one would be the difference, right? And this one, Don, it's the main bear, right? So, here, what happened is that the person is asking if they have gone, right, into the river, but basically, here, they are telling that this activity, they have already done it, right? So, here, they just have gone to this place and they have taken the river boat tour, right? So, there is no any other way that they will do it all over again. ¿Qué es lo que pasa acá, verdad? El verbo do, o en este caso don, y make, tienen el mismo significado en español, pero no en inglés. En inglés, el make es solamente algo que se hace con las manos, siguiendo ciertas reglas o ciertas, pues, especificaciones, como por ejemplo, lo que son las handicrafts o las manualidades. Nosotros, para hacer una manualidad, ¿qué es lo que hacemos? Si lo hacemos en papel, seguimos un patrón, ¿verdad? Si usted puede hacer crochet o tricot, usted lo que hace es que ve una revista, sigue el patrón de la revista y ve la puntada. Entonces, eso es hacer. Prácticamente no es algo que usted hace porque solamente usted lo sabe, ¿verdad? Sino que es siguiendo un patrón, ¿verdad? No sé si me explico en esa parte del de hacer. En el caso de hacer, pero con du, du es diferente porque en este caso du ya viene una interacción diferente dentro de mi persona. Ya no solo involucra para mí seguir una regla, sino que soy yo la que tiene que pensar cómo lo va a hacer. Entonces, a usted le dicen, mira, quiero que me hagas un vestido. Ajá, ¿y cómo querés que te lo haga? No sé. Yo solo sé que vos puedes coser y yo solo quiero que me hagas un vestido. Pero no tengo ningún patrón que te voy a dar que vas a seguir. Yo solo quiero un vestido. Cortea, por decirlo así. Entonces, ya viene usted y me hace ese vestido. Eso es hacer du, ¿verdad? Me lo hace, sí, out of the blue, pero porque usted lo sabe hacer, sabe coser. Y ya está dentro de usted cómo lo va a hacer, ¿verdad? ¿Un invento? Un invento, lo inventa. La tarea, por ejemplo, la tarea, ¿verdad? En matemática uno le dice. Es único o algo así. Es único. Cuando uno inventa, ajá. Exactamente, es algo único. Por ejemplo, las tareas, ¿verdad? Do, we do the homework, no las make, ¿verdad? O sea, en español sí, ¿verdad? Deja ser, pero en inglés es do. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va a hacer la tarea, el maestro ya le dijo cómo es el proceso de matemáticas, pero en el ejercicio, ¿verdad? Deja usted que ya tiene que empezar a trabajar con lo que se le ha dicho en su mente, ¿verdad? Para llegar al resultado al final. Entonces, es por esa razón. Esa es la diferencia entre do y make. En el inglés, en el español, pues no tiene mucha, no, no tiene diferencia alguna, ¿verdad? Ambos son hacer y hacemos. Acá, este don, prácticamente se está refiriendo a esta actividad de Riverboat Tour. Cuando le dice already done, quiere decir que en este caso esta actividad ya está hecha. O sea, ya se llevó a cabo, ¿verdad? Ya se llevó a cabo. Aquí usted puede utilizar I already done or I already done it. Es como que puede decir ya lo hice, ¿verdad? Esto ya lo hice y no me está funcionando. O mira, esto sí ya lo hice, ¿verdad? Alguna otra actividad que podamos hacer. Entonces, usted esta expresión la puede utilizar casi que para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es como dar una confirmación de que algo ya fue hecho, ¿verdad? En este caso esta actividad. No sé si me explico por ahí o lo dejé más enredaditos. Ustedes me dicen. First time, teacher. All right. Porque si estamos tangled, we do the tangled, ¿verdad? Tangle es enredar. No sé si han visto esa película, Enredados, Rapunzel. Yeah. Así se llama, Enredados. This is tangled. Yeah. So, we did the tangled, ¿verdad? All right. So, let's see. Any other question? Any other question? What does this mean, a streetcar? The streetcars. The streetcars, if I'm not mistaken, they are like a kind of transportation, but I'm not quite sure si son como las motos, estas cositas que hay aquí en El Salvador, ¿cómo es que se llaman? Las mototaxi. ¿Mototaxi? Ajá, sí. Pero no estoy muy segura. Permítanme, les voy a verificar. Quiero ver exactamente qué es. Nunca había visto combinada calle con carro. Con el carro. Sí, hay muchas palabras. Ah, este es, ¿saben cómo es? Como los, have you ever seen the movies in San Francisco? ¿Han visto películas que sale en la ciudad de San Francisco? Ok, han visto que, no, han visto que en la, en la, en la vía de San Francisco hay como una, hay como un riel de tren. Sí, los han visto. Sí, sí. Son los streetcars, son tranvías, no son trenes, son tranvías. Ajá. Sí, eso es un streetcar, tranvías. Se parecen a la, yo, yo lo tenía porque tenía esa, esa, esa imagen de la, de las mototaxi porque se parecen de enfrente. But it's weird, right? Son tranvías. Son como, como metros chiquititos. Que a través de electricidad, este, se, se mueven. Sí, exactamente, sí. Sí, pero ese es solamente, el único lugar donde he visto es en, en, en San Francisco. En San Francisco, porque en otras, en otras, en otros estados no, no se ve. En Nueva York prolifera más el taxi y los, el subway, ¿verdad? Que sería, en este caso, el, el metro. Y así en la mayoría de los estados, ¿verdad? Casi siempre son esos. Pero ahí en San Francisco tienen estos que son, son tranvías. Por eso están allá en, en New Orleans, right? So sí, ahí están y tienen de esos. Son, son bonitos y viaja mucha gente en ellos. If you see movies, you will, you will get to know. Have you ever, uh, have you ever watched the, the Princess Diary or something like that? El Diario de la Princesa? Yeah, yeah, from, uh, one of the artists, so she lives, uh, in, in San Francisco, and she, you will be able to see there the tranvías, right? Yeah. Yeah, the street, thank you, sister. You are welcome. Someone else, any other question? Mm-hmm. There's someone else, any other questions so far? No, all good, all fine. Okay, so if we are good, if we are fine on this part, so let's continue then. We are going to listen the rest of the conversation, what do they plan to do tomorrow? So please let me know what are they planning to do tomorrow, right, by listening the conversation. Let me just hold on a second. All right. Are you able to hear it? All right. Exercise 2, Part B. Just for a second. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. All right. Would you like to listen once again? Yes. All right. All right. No problem. So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. All right. Once again, or it's fine. You're ready to give the answers. No? Once again? Or ready? Once again. Once again, okay. All right. Not a problem. Page 64, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No, I haven't. But I've heard it's good. Let's go there in the afternoon. Okay. Say, have you been to the French market? I'd love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? We have to go there. All right. Uh-huh. How is it doing? You tell me. Mm-hmm. No? Together? Yes? All right. So we are going to listen in once again. And we are going to stop, right, where everything is saying, right? So he said that he's tired, right? We are a real dad. Yes. He's tired. Let's see. Page 64, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. What do they plan to do tomorrow? So let's just stay here and relax. I know you're tired. Thanks, Jan. But we can plan something for tomorrow. Great. Have you been to the zoo? No. Okay. Which is the first place that they would like to go? I've been to the zoo. Planning for tomorrow? The zoo, right? They are planning to go to the zoo, right? The zoo. The zoo, right? Yes. Okay. No, I haven't. But I've heard it's good. What was that? I'm sorry. The zoo? The zoo? Yes. It's the zoo. The zoo. Z-O-O, right? Z as in zebra, O as in Oscar, O as in Oscar. The zoo, right? Okay. Yes. Let's see. Let's go there in the afternoon. Okay. At what time they are going to go? Morning or the afternoon? In the afternoon. In the afternoon. All right. Say, have you been to the French market? All right. Which one is the second place? The French market. The French market. The French market, right? Love to go there, too. Actually, I've never been there. You're kidding. And how many years have you lived in New Orleans? All right. Is Gem been there before? No. No, right? No. 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 She hasn't, right? And she's the one that lives there, right? Y ella es la que vive ahí y nunca ha ido, she said, right? Exactly. Let's see, right? All right. So, they are planning to go to the two places. Which ones are they? ¿Cuáles son los dos lugares donde planeé ir? Al zoo. French market. Y al zoo. French market. Al French market. All right. Y al zoo. Y al zoo, right? All right. So, let me show you something really quick. How do you spell zoo? What does it mean zoo? The zoo is el zoológico, right? It's a zoológico, or was it a spurt, or was it a spurt? No, but no. Yes, it's a zoo. Okay. You said, yeah, it's a zoológico, right? We don't have zoológico anymore. Andaba por otro lado. Do you remember La Manjulita? Yes. Yes. When you were a kid, have you gone? Yes. Yes. I remember when I was a kid, right? When I was a kid, I remember that my mom used to take me all, most, not all the Sundays, but time to time on Sundays to go to the zoo. I really enjoy it, right? So, but no, we don't have zoo anymore. So, anyways, right? So, this one, I would like to show you this. This is the French market, right? In New York, Orleans. For you to know, this is the way, how it looks, right? So, basically, this is what they sell there. I don't know if you've been, if you have been in this place that is called Torre Futura from the San Salvador World Trade Center. Well, imagine that, well, sometimes in that place, there is like a kind of a market, right? Where you are able to find shoes, bags, and jewelry, something like that, right? So, imagine that it's the same like this, right? This one is a specific place. Yes. It looks like it's similar. Yeah. For you to know, right? It's like this. So, yeah. This is the French market, right? So, this is just for you to know how it looks like. If there is any question regarding to this conversation that you might have it. Is there any question? No? No, please. All good. All fine. All right. So, this is what we are going to be studying here. As you might be able to see, right? We have a present perfect form. I don't know if you have studied present perfect before. Do you remember something? Have you been studying present perfect or no? Yes, no? Ustedes me indican, me dicen. So, so. So, so. So, so. All right. So, so. Okay. So, look. Present perfect is something. So, not too difficult. Just, you just need to remember, right? Exactly what are, what do you want to talk about, right? Basically, it's what we want to express about it is what we are going to be just using, right? In the present perfect, right? We are going to leave this for later on. I want to say, hi. And this is what we have. Present perfect will use, have or app and so on. But the important thing that I want to do that you can concentrate is this one. We use present perfect when we want to express action, which began in the past and continue in the present, right? So, that's the main point, that's the main key for present perfect. Something that you need to remember is there is any action that had happened in the past, but it still has any result or is still upcoming in the present, you need to use present perfect, right? Even though if this action has stopped in the past. Vamos a dejar un poquito de lado ahorita, ¿verdad? Lo que es este la estructura y todo porque quiero que ustedes sepan esto. Guarden esto, ¿verdad? En sus corazoncitos, apréndanselo de memoria para que se utilice el presente perfecto. El presente perfecto se va a estar utilizando para expresar acciones que empezaron en el pasado, pero que todavía continúan en el presente. Sí, suena extraño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Para que no digamos que continúan en el presente, sino que todavía tienen vigencia en el presente, ¿verdad? Entonces, si algo comenzó en el pasado, pero todavía está vigente en el presente, para eso vamos a utilizar presente perfecto. Como por ejemplo, dice que ella ha trabajado en el banco por cinco años. ¿Será que ella sigue trabajando en el banco? Sí, ¿verdad? Si dice que ha trabajado por cinco años, entonces puede que este año sea su quinto año o su sexto año, no lo sabemos. Entonces, realmente esto todavía tiene vigencia en el presente, ¿verdad? Empezó en algún punto en el pasado, pero todavía tiene vigencia en el presente. Entonces, presente perfecto es para eso, para cosas que aunque comenzaron en el pasado, todavía están vigentes en nuestra actualidad, ¿verdad? De esa manera es como se utiliza y para eso ustedes lo van a utilizar. Ahora bien, me van a decir, mire, teacher, ¿y entonces a dónde queda el pasado? El pasado simple es para eso, para cosas que pasaron en el pasado, pero se quedaron ahí. Ya no hay más de ellos, ¿verdad? Entonces, si yo a esta oración le borro acá este haz, she had worked in the bank for five years, ¿ok? Entonces, acá, ¿ella seguirá trabajando si yo le borro el haz? Sí, solo que en pasado. ¿Seguirá trabajando ella en ese banco? No, ¿verdad? No, trabajo, porque de ahí solo trabajo. Exactamente, por cinco años, ¿verdad? Entonces, ya esos cinco años ya pasaron, ¿verdad? Entonces, ya no hay más para ellos. Entonces, tenemos que recordar esas dos cosas. Si yo voy a hablar de una acción que todavía me repercute, tiene vigencia en mi presente, presente perfecto. Si es una acción que pasó en el pasado, pero se quedó ahí en el pasado, pasado simple. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. All right. Good, 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 good. Si estamos bien hasta ahí, pues nos vamos a pasar a la otra laminita. Puedo moverme, porque vi que algunos estaban moviendo. Sí. All right. So, this one is going to be present perfect, already inject. These already inject, they are called particles, right? They are not time markers. The particles are just a part of words that help us to identify if something will be, well, positive or negative in the present perfect, but they don't have any fit on our speech, right? They, well, in basically, in this one, what we have as a time markers are going to be for and since. We are going to see them in detail, right? Let me go to my whiteboard, right? This is my whiteboard. Okay. What are we talking here, right? Let's see, let's see, landscape, and let me done it bigger than this one. Okay, 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 okay. Okay, so we are going to have the particles. Particles already and yet, right, are the ones that we are going to have, and we are going to have the time markers. For and since, right, those ones are going to be our time markers, right? So these particles, right, are for present perfect, right? For now, up to now, we are going to leave it like that, right? For present perfect. Those ones are these particles, right? So we are going to be using them today and tomorrow as well. So these are our particles. Give me just one second because I got something here that I have in. And they are called... Me van a perdonar aquí porque no se los puse antes. All right, so they are called intensifying particles, right? Intensifying particles. That ones are they called. So here is what we are going to be using for our present perfect intensifying particles in the time marker since and for. Every time that you see, right, since and for, you're going to be talking about perfects, right? Most likely, perfects. So let's continue in here. We are going to be using the auxiliary, right? The auxiliary app. That's the auxiliary that we are going to be using. And then M verps. Impasse. Parisciple. Right? Impasse parisciple. For you to identify them, the third column. Let's say it like that. y si se lo sacan la fuerza si pudo metérselo a la boca ok, column the third column, right? this is what we are going to be using the birth in the past participle auxiliary have birth in past participle muy bien, que tenemos acá fíjense que estas dos palabras para ustedes para que ustedes lo sepan no es porque yo quiera confundirlos o algo ellos no tienen más que otro nombre que se llaman partículas intensificativas así se llaman en español entonces estos particles realmente son solamente palabras como los intensifiers que nos ayudan a intensificar una oración por ejemplo cuando le dicen no, no yet en este caso usted está diciendo no, aún no ¿verdad? si alguien como la otra oración que nosotros teníamos ¿verdad? en nuestra lámina anterior que es esta que sería I've already done it esto quiere decir sí ya lo hice ¿verdad? esto sí sí ya lo hice entonces prácticamente esta palabra lo que me ayuda es como a doble confirmar o a doble negar esto más sin embargo por lo general estos particles solamente los vemos en los perfectos ¿verdad? se utilizan para los perfectos no tienen otra función más que intensificar por eso se llaman intensifying particles los que sí son importantes son estos dos bueno también los otros ¿verdad? pero estos tienen como que un poquito más de relevancia porque ellos son time markers los time markers nos ayudan a nosotros a saber en qué tiempo estamos hablando cuando usted ve four in sins usted ya sabe que está hablando de un perfecto de un presente perfecto ¿verdad? este four in sins nosotros vamos a ver para qué se utiliza cada uno de ellos luego posteriormente pues decimos que vamos a tener el auxiliar have ¿verdad? acá ya no vamos a tener más el verbo do que es el verbo hacer como auxiliar sino que va a ser el verbo have y los verbos los que vamos a utilizar son los de pasado participio ¿cuáles son estos? la tercera columna ¿verdad? que nosotros le llamamos en los verbos que tienen en este caso lo que es son irregulares ¿verdad? los que son irregulares como por ejemplo vi vi si ustedes se acuerdan el pasado de vi es was or where ¿verdad? pero su pasado participio es been entonces en el presente lo que nosotros vamos a estar utilizando en el presente perfecto es been ¿verdad? que sería la tercera columna en los verbos que van a ser pues irregulares en un verbo regular como por ejemplo ¿cuál podríamos poner? ustedes me dicen play ¿verdad? que sería el verbo jugar play este pues su presente es play ¿verdad? su pasado es played y pues su pasado participio de igual manera es play entonces acá no hay mucho que hacer sino que siempre y sencillamente en los regulares utilizamos su pasado pasado ¿verdad? que sería la segunda columna o si ustedes tienen una lista ¿verdad? pues se le lanza también en la tercera columna esta misma forma así que esos son los que vamos a ocupar ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿no? ¿all good? ¿fine? ¿me cuamo menos? regaléme un segundito dígame 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 ¿for present donde dice already and yet for present perfect y de ahí ¿qué sigue? for present perfect solo present perfect dice ah ok sí acá está esta mi pizarra ¿verdad? solo present perfect sí ah sí all right so give me just a one second guys I need to accommodate myself I have go ahead tell me I'm just accommodating myself my knee el único auxiliar que vamos a ocupar es el have sí ese sería el único auxiliar sí ese es el único auxiliar que vamos a estar utilizando have pero se va a estar utilizando en sus dos formas ¿verdad? ya lo vamos a ver preguntas ¿no? ¿estamos bien? ¿cones? ok so here right here is what we have is what I've been saying have we are going to be using in the both forms have and has right so this one is present is not past you are going to be in a starting past past participle but as well it's going to be different so let's go to our document right so for the auxiliar right we are going to start with the auxiliar in the auxiliar we are going to start once again dividing right I'm going to have I you and this one we are going to be using have right and we are going to have the third person she he and it we are going to be using has right that's what we are going to be using right so for you to remember so we are going to divide them in the first persons in second persons either singular or plural and we are going to be using the third person as well we are going to have that difference so let's remember that for this one you're going to be using have and for the third persons it's going to be has are we good on that one yes all right so let's remember that so let's go to the funny part right which is the funny part the well basically the parent so we are going to have the subject right you're going to have the subject plus the auxiliary right which is going to be have or has depending on what you have right plus the verb in I'm going to place pp past participle right plus the complement right I'm going to place it like this complement just an abbreviation plus the point right for you to see it are we finally there yes 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 okay so here right we are going to leave it just as a simple sentence here let's take the same example she has worked in the bank for five years right so we are going to be adding here the time market right I'm going to place a tm as a time market right as a time market plus the time right here it will be I'm sorry I'm not able to see it sorry here it will be either the year or years right and these years are like I mean specific ya se los voy a hacer más pequeñitos para que no de tanto problema se ve mejor si si yes teacher yes all right so yeah am I able to see I don't have a whiteboard here right so let's see this one it's going to be like what we have in the sentences right just one simple sentences will be up to here up to the complement and we take the complement without the time market but since we have the time there right I just added so she has worked in the bank for five years let's do another sentence right you have work in the bank for five years right so there we go we have another sentence here with the personal noun you right let me try to do what the smaller so can fit in both there we go training okay this is what we have here in four in well I place a year or year's time in a specific right so this is what happened basically here these four it is whenever you are telling how many years this person and it's still there but if you are going to be using since you need to give the year in a specific right what year it's been going to right so for example if I want to do this one instead of four I can say since 2020 let's say it like that right let's say that it's been already couple of years since 2020 right so basically this since is you need to give me the year in a specific right that this happened or the date in a specific so for since it will be something in a specific for four you can just give years without any specification when this started what is what happens here we have the auxiliary what is the auxiliary we can see you and she have and has we have the verb in the particip we have to work we have the ad we have the complement that is in the bank and we have the time un marcador de tiempo que es el SINS, ¿verdad? Lo que les quería explicar con respecto a los marcadores de tiempo es que SINS usted me tiene que dar el año, literal, ¿verdad? Si usted me quiere especificar el año, tiene que utilizar el SINS. Si usted quiere decirme solamente el periodo de tiempo, me utiliza FOR, ¿verdad? En este caso serían los años, por el tiempo que la persona estaba ahí, semanas, meses, lo que usted me quiera decir, ¿verdad? Entonces, de esa manera se va a utilizar el marcador de tiempo. Ya vamos a ver con ALREADY y JET porque ALREADY y JET solamente son para respuestas, ¿verdad? Solamente son cuando nosotros respondemos una pregunta que usted lo va a utilizar. Más allá como los marcadores de tiempo que usted lo puede utilizar casi que en cualquiera, ALREADY y JET solo se utiliza para las que son las preguntas y las respuestas, ¿verdad? So, here, this will be the first sentence, that it will be affirmative sentences, and we are done, ¿verdad? Y ya pues se nos acabó el tiempo, pero no sé si antes de irnos tienen alguna pregunta. ¿No? No, no. All right. So, if there is no question, I'll try to be kind of, to just, voy a intentar mañana estar más pendiente, ¿verdad? On my breaks del cell phone, if you have any question. Por favor, los que tienen problema en la plataforma, traten en la plataforma de completar, ¿verdad? Los que no han avanzado mucho, por favor, continúen avanzando para que les puedan procesar su siguiente, pues lo que es su siguiente módulo y de igual manera les den su, al final, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, el cartoncito, ¿verdad? Que es el diploma y por favor avancen. Y no sé si antes de irnos hay alguna duda o un comentario que ustedes tengan. No, estamos bien, entonces. Pues, si no han cenado, vayan a cenar. Have a good night. Rest and relax, right? We will see us tomorrow. Take care and have a good day tomorrow, right? Bye-bye. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow.